¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Rarity Lua y el día de hoy les voy a enseñar cómo me hago mi rapado lateral sin máquina. Vamos a empezar separando el cabello, el pedacito que queremos rapar y lo acomodamos bien, lo medimos bien y a mí siempre me gusta ponerme una liguita para controlar más el asunto, que no se me crucen otros cabellitos, que no tiene nada que ver ahí y lo vamos a poner bien, bien, bien. Con otra liga me voy a amarrar el resto del cabello igual para que no interfiera ningún pelito con lo demás. Vamos a cortar exactamente al ras de la liguita o un poquito antes o como quiera y con mucho, mucho esfuerzo porque luego es muy difícil y sobre todo háganla con unas tijeras más grandes que las mías. Las mías de cabello las perdí y no las encontré por ningún lado. Y ahora simplemente vamos a empezar a cortar cabellitos lo más pegado a la raíz, poco a poquito, sin mucha prisa, tratando de que nos quede bonito, bonito. Si quieren, muy muy al ras, sino nada más dejando un medio centímetro de cabello y pues ya. No es gran ciencia, más que nada es de ver cómo lo voy haciendo y ir viendo ustedes cómo se lo acomodan, si les gusta, si no. Obviamente con esta técnica no podemos hacer figuritas ni nada de eso, pero para sacarnos de un aprieto mientras está muy, muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este más o menos es el resultado final. Este está mi pelito que sobró y ahora les voy a enseñar más o menos cómo me corto yo el fleco para un cambio de look ya total porque ya me aburrí hacer la rayita del agua. Bueno, lo que hago es dividirme un poquito el cabello, igual que como lo hicimos en la rapada y lo junto todo en frente. Bien peinadito, bien peinadito, bien peinadito. A mí me gusta mucho usar ese tipo de cepillo porque jala todo el cabello y no me jala a mí. Y ya nada más lo hago churrito y el visco. El visco es principal para cortarnos el fleco, para poder hacerlo bien. Y como verán me quedó muy largo. Lo vuelvo a hacer rollito, vuelvo a hacer visco y lo vuelvo a cortar. Y eso es todo lo que hago con mi hermoso y precioso flequito. Bueno, ya nada más le damos unos toquecitos finales para que no quede todo chueco. Lo peinamos. Y eso es más que nada igual que el otro. Hirviendo más o menos como les gusta. ¿Qué tal quedó? Y todo lo demás. Y bueno brujitos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó y sobre todo si les ha servido todos estos consejos, por favor denle manita arriba. Si no les gustó, pues denle manita abajo. Total, para eso está este botoncito. Y los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.